Sonate mi un ballet, yo con mi amor voy a danzar Sonate mi un ballet, yo con mi amor voy a danzar Yo prendo gran piacer en el palo a dilbil ver Por mi acestate a far cominciate a sonar Yo prendo gran piacer en el palo a dilbil ver Por mi acestate a far cominciate a sonar Por mi acestate a far cominciate a sonar Por aquí venidios, un teadoro Porque a lo mejor lo que pasa es que son todos unos hijos de puta Y se hacen pasar por fantasmas Pues desde luego padre, este es el pueblo que nos ha dicho Pepe Vamos a ver Anda, mira Por lo malo que no llego Guardia civil que se persigue ¡Anda coño! Mira, un negro Minoría étnica padre, se dice minoría étnica Oiga, por favor, el teatro principal... ¿Pues vamos? ¿Pues vamos? Nada más Sonate mi un ballet, yo con mi amor voy a danzar Sonate mi un ballet, yo con mi amor voy a danzar Sonate mi un ballet, yo con mi amor voy a danzar Sonate mi un ballet, yo con mi amor voy a danzar La película, padre, la película, que sin película no hay festival Y el reino gran piacer en el palo a dilbil ver Por viaje estorbar, comienciate a sonar Por viaje estorbar, comienciate a sonar Que yo prendo gran piacer en el palo a dilbil ver Por viaje estorbar, comienciate a sonar